¿Qué tal mi bandita, mi bandota? ¿Qué hacen? Bueno, ya saben, este es otro unboxing todo chafa, todo chafón Pero esta vez uno de mis personajes favoritos de One Piece Hablamos del Okamawain von Klein Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos Bueno mi gente, ahora les vamos a abrir otro unboxing todo chafón Pero ahora tengo guantes, miren Vientos, 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 vientos Ahora abriremos este, con mi bisturi Ah, no es cierto, es un cuchillo que uso para hacer sándwich, ya saben O para pelarme una fruta Como siempre, en esta parte es lo más difícil Porque pues la verdad me cuesta, porque estos hay que darle con cuidado Pasamos con la parte superior de arriba Siempre con cuidado O sea, abrete No se deja Déjate mi hermano Que te voy a tasajear Descuidado eres Peruano Eso Lo voy a tener que editar Vean Siempre es fácil, pero yo lo complico todo No sé por qué Es los nervios, ya saben Uno se pone nervioso cuando es tonto Pero esta vez no se me va a olvidar que esta vez parte es de acá Así Saquemos estas partes de aquí también Con cuidado Con cuidado Y ya No es cierto Creo que así se vive esta parte Sí Sí Ok Ok Ahora vamos a abrirla ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, sí, es de aquí ¿O era de acá? Ya no me acuerdo Ah, qué bruto Sí Sí, es de aquí Sí, habrá que jalarle de esta partecita de acá Para poder sacarla Pero Ah Ah Ay, qué bruto Ya doblé mucho la caja Con razón no puedo, güey Me faltaron estas ¿Ves? Ah, qué bruto soy No, hombre No, pues sí Todo lo hago bien complicado No más era cuestión de hacer así y así Y Ahora vamos a sacar al Boncle Uh Ya salió Vamos a ver qué tenemos por aquí Como podemos ver Como ya es clásico en esto del canal Lo más importante de los unboxings Siempre será El papel burbuja Horas de diversión con esto La verdad, esto es lo que vale realmente De comprar estas cosas Bueno Ahora sí, comencemos Y veamos qué es lo que tenemos Pues Como ya es clásico en estas figuras Siempre vienen enteras Y la base Y los accesorios aparte En este caso serían Sus Hombreras Y Sus brazos Viene por separado Ok Vamos a abrir esto de aquí Creo que no se va a dejar tan fácil Lo bueno es que siempre tenemos nuestro fiel cuchillo Por si dicen No, pues esto no se va a dejar Órale ¿Cómo de que no? Lo tasajeamos Como si Estuviéramos jugando Resident Evil Aunque es difícil Pasar Resident Evil Solamente tasajeando Yo una vez lo intenté Pero la verdad Me detuvieron Durante tres semanas Porque ya saben Que en Latinoamérica Se puede tasaje Gente rápido Ah, no es cierto A ver La base queda rápida Aquí Y conciso Queda firme ahí En esa parte Abrimos la siguiente Esta dijo Sí, a mí no me gusta que metas con nada Vamos con Los brazos Siempre vienen por separado Así es bueno Y el otro no se deja Bueno Siempre tenemos el cuchillo Mi Diosito Santo Estos ya salieron Como podemos ver Son los brazos Y estos van Encajados Aquí Creo que me lo estoy poniendo Al revés Pues Era así Y el otro Acá sí Ya casi Ya casi Como pueden ver Solo hay que Apretar por aquí Y apretar por allá Y colocamos Estas cositas Eso es Y queda Nuestro Poncle Y Vean Chan Chararán El Bon Chan Es una chula Es uno de mis personajes Favoritos Oh sí, oh sí Bueno Hasta la próxima Y bueno Mi gente Ya para despedirnos Iba a poner una curiosidad Pero No encontré Una muy interesante Más allá de que Bon Clay Y Frankie Con Tienen el mismo Senju Y curiosamente Se parece Los diseños Están muy basados En Personajes Del señor Jim Carrey Eso sería lo más curioso Bueno Hasta la próxima Nos vemos Chao Yo Lo Yo Yo Lo feather